Gracias por ver el video. 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 Se consiguen bloques de madera grande, se trabajan y quedan como este que se está viendo en este momento, quedan unos muebles bastante atractivos y exóticos. Se está usando bastante y se está usando en las mejores y en las más exclusivas decoraciones, en restaurantes, en casas, en residencias, en oficinas. La verdad es que es un trabajo que ya viéndolo de cerca, es un trabajo que se ve muy, muy, muy bien. A pesar de las dificultades de conseguir la madera y los bloques grandes para fabricar este tipo de muebles, pues ya existe en Culiacán una buena opción confiable en donde usted pueda mandar a hacer, diseñar primero y fabricar los muebles de parota. Con todo gusto nosotros como Roca Carpintería le podemos brindar el servicio de diseño, de consecución de la madera y llevar el proyecto hasta el final. Incluso consiguiendo, adaptando, buscando los accesorios a los que se pueden hacer necesarios para este tipo de trabajos exóticos. La verdad es que son trabajos que quedan espectaculares, son individualizados y generalmente a precios muy caros. La verdad es que ya con la facilidad de estar aquí localmente y de poder conseguir madera, pues podemos mejorar los precios de compañías foráneas con mucho gusto. La verdad es que si ustedes tienen algún interés, algún diseño, algún deseo, algún tipo de decoración con este tipo de madera, pueden hablarnos a nuestra compañía aquí en Culiacán, que se denomina Carpintería Roca. La verdad es que tenemos nosotros 20 años, 21 años ya trabajando en nuestros muebles tradicionales, que son las cocinas, clóset en madera, MDF y cualquier material lo más nuevo. Nos caracterizamos por ser cumplidos, por ser conocidos en la región como carpintería cumplida. Somos una carpintería pequeña, no somos una gran industria, pero escogemos muy bien nuestros trabajos para quedar bien con nuestra gente. La ventaja más grande que tenemos es que casi todos nuestros trabajos son por recomendación directa de nuestros clientes. Con gusto los atenderemos para hacer cualquier tipo de presupuesto, una vez que ustedes tengan interés en conseguir un mueble de calidad a tiempo y a precios bastante, bastante razonables. Somos personas de entendimiento y buscando la manera de dejar contentos a nuestros clientes. Llámenos aquí en Culiacán, búsquenos en el Face o búsquenos en Google Maps, ahí nos encontrará sin lugar a dudas. Muchas gracias por su atención.